Dile que tú piensas en mí, corazón yo te hice feliz Sabes bien que te fuiste de mí, pero el mundo no se cabe sin ti Y ahora estás pegando tus errores otra vez Yo ya no te quiero mami, ya no volveré Dile que tú piensas en mí, dile que sin mí tú sufriste El amor lo muerde pero duele y ahora estás triste, estás triste Y te lo juro que no te quiero, te lo digo a tu cara bien serio Me cansé de todos tus juegos, ya no quiero ser tu pendejo Y te olvidaré, sigue tu camino y ya no volveré Yo no soy cualquier, se acabó tu tiempo, tienes que aprender Dile que tú piensas en mí, corazón yo te hice feliz Sabes bien que te fuiste de mí, pero el mundo no se cabe sin ti Y ahora estás pegando tus errores otra vez Yo ya no te quiero mami, ya no volveré Tú tomaste tu decisión, te fuiste sin ni una explicación Ahora ya no estás junto a mí, nena yo sé que con él no eras feliz Yo sé que por las noches pensabas en mí Tú bien sabes que yo fui el único que siempre estuvo ahí A tu lado y ahora estás tú pagando You know that nigga didn't show no love That nigga never gave a fuck about you But you left go someone that was truly in love with you Dile que tú piensas en mí, corazón yo te hice feliz Sabes bien que te fuiste de mí, pero el mundo no se cabe sin ti Y ahora estás pegando tus errores otra vez Yo ya no te quiero mami, ya no volveré No volveré